Sí, estamos todos contentos porque había mucha ansiedad, mucha espera en la gente, así que ayer a la tarde se firmó la recomposición salarial correspondiente al año 2018. Así que bueno, estamos muy contentos porque nos parece que es un buen logro, no solamente el 20% del sueldo que se va a aumentar en tres tramos, de 7% en enero, 7% en febrero y 6% en marzo. Eso sería para cerrar la paritaria correspondiente al 2018. Pero aparte de eso, lograron incluir en el nuevo convenio el decreto nacional del bono de 5.000 pesos, que no se reabsorbe con el aumento ni nada, así que el bono también lo van a recibir los empleos de comercio. ¿En un solo pago o en dos? No, lo van a recibir en dos pagos, uno ahora con el sueldo del mes de noviembre y otro con el sueldo del mes de enero. Así que bueno, nosotros estamos contentos, cerramos un año con un 45% de aumento en los sueldos, que se acercó bastante a la inflación, más el bono que va a ser de una gran ayuda, no solamente para el empleado que lo va a cobrar, sino para el comercio en general y eso porque vienen las fiestas y nosotros sabemos que todo lo que el empleo gane lo vuelca otra vez a comprar mercadería, los regalos de navidad. ¿Quiere decir que los primeros 2.500 pesos del bono se cobran en el mes de diciembre? Claro, lo van a cobrar ahora los primeros días de diciembre con el sueldo del mes de noviembre. ¿Y los segundos en enero? Claro, con el sueldo de enero, sabemos que son los primeros días de febrero cuando cobras el sueldo de enero. ¿Y el porcentaje este de la reapertura a partir de...? También, con el sueldo de enero y marzo. Ahí se cerraría y ya empiezan las paritarias del año 2019. Estaba preguntando a la gente, Sandra, a propósito de recomposición salarial, de reaperturas de paritarias, más allá de la ansiedad, hay una cuestión de necesidad económica. Por supuesto, o sea, no era la ansiedad, era la necesidad. Entonces nosotros, y más con ese bono que se había anunciado, que los empleados de comercio estábamos ahí en la duda de qué iba a pasar. Así que, bueno, vamos a gozar también de ese beneficio y para la gente es una ayuda importantísima. Bueno, es uno de los pocos gremios que logra una cifra realmente alta. Alta, a ver, realmente que equipara el proceso inflacional. Sí, sí, exactamente. Eso es... Después de muchas charlas y nosotros sabemos que nuestro secretario general, que es el que cierra las paritarias, no somos nosotros. Porque por ahí te dicen, ay, es poco, qué sé yo, pero bueno, se reúne la gente nacional. Siempre fue con mucha cautela y nos asustamos como cuando dieron el 15% en marzo de este año. Y bueno, pero se logró acercarse bastante a lo que es el proceso inflacionario. Así que, bueno, contentos y espero que los empleados de comercio también estén conformes y que siempre vamos a estar en la lucha. Este año estamos preparando de nuevo un bolso navideño para regalarle a cada afiliado al sindicato. Así que las chicas ya están trabajando, estamos armando. Se armó un bolso con productos básicos de Navidad. Se decidió por la... lo decidimos en una reunión de comisión directiva. Así que ya estamos preparando para que tengan una ayudita. Bien. ¿Cuántos bolsos preparan? Este año preparamos de 250 bolsones. Así que ahora te voy a mostrar. ¿Qué hay de rico, por ejemplo? Y bueno, nosotros ponemos durazno al natural, pan dulce, sidra. Yo como no como... las sidras y ananafis, sí. Pero todo lo que es dulce, garrapiñada, bombones... Todas esas cosas ricas están en el bolsón. Están, están. Para la gente que le gusta van a estar. Muy bien. Bueno, ¿se pueden retirar aquí? ¿Cómo es el mecanismo de entrega? Sí. Nosotros ahora vamos a terminar de armar todo. Después vamos a anunciar y vamos a empezar a repartir a todos los afiliados. Así que los que vienen acá a la oficina se los vamos a ir dando y si no se los vamos a llevar a su domicilio, como hacemos. A partir de los primeros días de diciembre, seguramente. Sí, queremos ya empezar en diciembre entregando los bolsones para que ya la gente también se vaya acomodando con todo porque después nos tocan los útiles, que ya nos llegan los guardapolvo y después ya las chicas empiezan las vacaciones. Así que bueno. Pero contentos. Cerramos un año importante nosotros acá en el sindicato porque logramos un montón de beneficios para los empleados, para los afiliados. tanto sea en odontología, oftalmología, que dimos los otros días a la nota. Así que bueno. Esperemos que el 2019 sea igual o mejor. ¿Con altas y bajas en cuanto a cantidad de afiliados? Bueno, si bajas hay. Bajas hay. Hay un sector que está muy complicado en comercio. Pero bueno. Nosotros siempre tratamos de mantener los beneficios y eso. Y sí, yo siempre digo que compren local para que sus compañeros, sus parientes puedan tener siempre trabajo. Así que es un, hay eslogan. Compre local. Bueno, lo recomendamos a la gente que por favor para mantener las fuentes laborales de todos. ¿Eh?